Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y suspenso basada en hechos reales llamada The Crush. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Tras conseguir un nuevo trabajo, el escritor de 28 años, Nick Elliot, se muda a una nueva ciudad. Aunque va a buscar apartamento, no tiene suerte para encontrar el lugar perfecto para él. Mientras conduce, casi atropella a Adriana Forrester, de 14 años, una chica guapa que está patinando en la calle. Nick pisa al instante el freno y, en respuesta, Adriana le mira despreocupadamente antes de volver a su casa. Nick habla con la madre de Adriana, Liv, sobre el cartel que ha visto en la entrada y le pregunta si la casa de invitados sigue disponible. Liv está más feliz de mostrarle la casa de huéspedes, diciendo que ella y su marido Cliff están fuera la mayor parte del tiempo y que se sentirán mejor si hubiera alguien cerca. Nick se da cuenta de que alguien está tocando el piano y Liv le dice que es su hija Adriana. Nick le dice que ya ha quedado con ella afuera. Mientras Nick se instala, Adriana observa desde fuera. Su amiga Cheyenne aparece y, cuando le pregunta a Adriana qué está pasando, ésta le dice que sus padres han alquilado la casa de invitados a un tipo. Entonces le indica a Cheyenne que lo investigue y, tras la breve conversación de Cheyenne con Nick, vuelve a salir para informar a Adriana. Mientras tanto, Nick se asoma por la ventana y ve a Adriana escondida. Mientras Adriana sigue vigilando a Nick, Cheyenne le dice que Nick está bien. Nick va a trabajar a la revista Piqué y se entera de que llega tarde a su reunión. Se sienta en la sala de reuniones y Amy Maddick le pregunta si es nuevo allí, a lo que él responde que sí. Cuando su jefe Michael entra en la sala, reprende a Nick por llegar tarde. Mientras Nick comienza a disculparse, Michael le dice que sabe quién es. Incluso le dice que los antiguos superiores de Nick lo describen como un excelente investigador con una capacidad de escritura justa. Con eso, le pide a Nick que investigue y escriba un artículo sobre Robert Levansky, un hombre que ha malversado 2 mil millones de dólares. Michael también le dice a Amy que ayude a Nick y tome fotos si encuentran algo. Un tiempo después, Nick llama al chofer de Levansky y le pregunta si puede responder algunas preguntas para él. Esa noche, Adriana se presenta en la casa de huéspedes sin avisar, mientras Nick está trabajando. Nick la invita a entrar y cuando Adriana quiere saber en qué está trabajando, Nick le pregunta si ha oído hablar de Robert Levansky. Adriana responde que Levansky es el tipo del arbitraje que robó mucho dinero y Nick continúa contándole lo que ha averiguado sobre él, diciendo que Levansky tiene un amigo en Norwood. Adriana coge una silla y se sienta a su lado y entonces le pregunta si quería decir amante. Aunque empieza a sentirse incómodo con la cercanía de Adriana a él, Nick dice que sí y añade que el amante de Levansky ha volado a Ginebra seis veces el año anterior. Deseosa de conocer esta información, Adriana sospecha que el dinero robado debe estar escondido en una cuenta suiza. Sin el permiso de Nick, le quita el tabaco y cuando él le pregunta si realmente tiene solo 14 años, Adriana responde que tiene casi 15, antes de dar una calada. Al devolverle el tabaco, Nick le pregunta a Adriana si ya ha pasado su hora de acostarse, a lo que la joven responde que sí. Un día, mientras Nick se está duchando, Adriana se presenta de nuevo en la casa de invitados. Adriana mira una foto de Nick y su abuelo y le pregunta si puede quedársela, pero Nick le dice que no puede, ya que es la única que tiene. Decepcionada, vuelve a poner la foto sobre la mesa, antes de asomarse al baño mientras Nick se viste. Una vez que Nick termina, Adriana le da a Nick un par de gafas de sol y él le agradece por ellas. Ella intenta convencerlo de que asista a la fiesta de sus padres ese fin de semana y Nick le dice que lo intentará antes de pedirle que se vaya. De camino a la oficina de Michael, Nick se da cuenta de que hay algo mal en su artículo sobre Levansky. Le pregunta a Michael si puede repasar su trabajo una vez más, pero este le dice que el artículo está bien, asegurándole que los editores no lo han tocado. Junto con las fotografías que tomó Amy, Michael le pide a su asistente que lleve el artículo al departamento de arte. Michael felicita a Nick, calificando su investigación de excelente y su texto de limpio. Incluso lo felicita por tener algo de estilo. Confundido, Nick se limita a dar las gracias a su jefe y se marcha. Una vez en casa, Nick decide asistir a la fiesta de Liv y Cliff. Liv saluda a Nick y le presenta a su marido. Y luego entablan una pequeña charla. Cuando la pareja deja a Nick para que hable con algunos de sus amigos, oye que alguien toca el piano. Después de comprobar quién es, Nick encuentra a Adriana tocando maravillosamente. Su actuación deja a todos boquiabiertos y todos le dan un aplauso una vez que ha terminado. Nick sigue a Adriana mientras sale, y cuando se enfrenta a él, le dice que sabía que vendría. Nick comenta la edad de Adriana, diciendo que si tuviera 10 años más… Pero Adriana no lo deja terminar. En cambio, le pregunta qué haría entonces, pero él no responde. Adriana le pregunta entonces qué piensa su jefe de su trabajo. Y es entonces cuando Nick descubre que ella reescribió su artículo. Sorprendido, le pregunta cuándo y cómo se metió en la casa de huéspedes, y Adriana responde con orgullo que no fue difícil. Aunque Nick intenta decirle que no puede hacer eso, Adriana lo desestima, diciendo que funcionó. Incluso señala sus errores en el artículo, pero Nick repite que ella no puede hacer eso, añadiendo que no es correcto. Molesta, Adriana replica que solo quiere gustarle a Nick, y cuando este le dice que sí, Adriana le pide que la lleve a dar un paseo, ya que hay un lugar que quiere mostrarle. Sin embargo, Nick se muestra reacio a hacerlo, pero ante los ruegos de Adriana, finalmente accede. Nick y Adriana van a un faro costero, donde Adriana le pide disculpas por haber reescrito su artículo. Admite ser consciente de que no es un gran escritor, pero aún así se siente mal por haber sido superado por una niña de 14 años. En un intento de ganarse su simpatía, Adriana señala que Nick no sabe lo difícil que es para ella ser amigos. Sus padres la obligaron a saltarse dos cursos en la escuela, y la única razón por la que tiene a su única amiga Cheyenne es que sus madres fueron a la misma universidad. Adriana se lamenta de que todo el mundo piense que es una especie de bicho raro, pero Nick la consuela asegurándole que pueden ser amigos. Adriana besa seductoramente la mano de Nick, pillándole desprevenido. Luego le pide que no tenga miedo de ella. Antes de que Nick pueda responder, Adriana lo besa, pero Nick se aparta y le dice que tienen que irse. Cuando Adriana se va a la cama esa noche, sonríe pensando en su beso. Después de un tiempo, Nick está haciendo una barbacoa con Amy y otros invitados, cuando Michael le visita. Le dice que Levansky quiere hablar con él, así que prepara una reunión exclusiva en la que Levansky quiere hacerle partícipe del trato. Michael supone que Levansky ha visto algo en el artículo de Nick que le ha impresionado, y le da a Nick una botella de vino antes de marcharse. Como Nick necesita algunos palos para los malvaviscos, Amy se dirige al bosque para buscar unos. Allí se da cuenta de que hay un nido de avispas en el árbol, lo que la empuja a moverse con más cuidado. Cuando aparece Adriana, Amy se sobresalta. Le cuenta a Adriana lo del nido de abejas, pero esta solo la corrige, diciendo que son avispas. La chica comienza a sermonear a Amy sobre la diferencia entre abejas y avispas, y cuando termina, Amy le dice que deben irse. Mirando a Amy con frialdad, Adriana le indica que se vaya despacio. Amy vuelve a la fiesta de la barbacoa con Adriana, donde ven a Nick hablando con una hermosa chica. Adriana le dice que la chica parece una modelo antes de decirle a Amy que no se preocupe, ya que a algunos chicos les gustan mucho las chicas con poco pecho. Ofendida, Amy la deja y habla con Nick, preguntándole qué le pasa a Adriana. Nick dice que cree que se llevan bien, pero Amy dice que Adriana le da escalofríos. Cuando Nick dice que Adriana es solo una niña, Amy le dice que Adriana está enamorada de él, pero él lo ignora. A continuación, revisa los mensajes de su teléfono y reproduce uno de Adriana, en el que dice que está pensando en él y que quiere que la llame. Después de escuchar el mensaje de Adriana, Amy le recuerda a Nick, con conocimiento de causa, que él tiene que ser el adulto aquí, y que no puede desdibujar la línea. Mientras trabaja, Nick recibe una llamada de Adriana, preguntándole si la ha echado de menos. Ella le pregunta qué está haciendo, y luego le informa juguetonamente que acaba de tener su periodo. Mientras habla con Adriana, Nick le pregunta si le robó su foto con su abuelo, pero Adriana lo niega, preguntándole por qué haría eso. Inseguro de si Adriana está diciendo la verdad, Nick termina la llamada, va a la casa de Adriana para buscarla, y al no verla, comienza a deambular por el interior. Nick encuentra la habitación de Adriana, pero ella no aparece por ningún lado. Mira sus fotos, y en la cama, Nick encuentra una almohada en forma de corazón con las iniciales de ambos bordadas. De repente, Nick oye el sonido del agua corriente, y cuando se asoma a la puerta, ve a Adriana, preparándose para ducharse. Sin más remedio, Nick se esconde en su armario, y cuando Adriana entra, empieza a desvestirse. En el armario, Nick hace accidentalmente un ruido, y al darse cuenta de que Nick está escondido allí, Adriana termina de quitarse la ropa, antes de enfrentarse finalmente a él. Con todo su cuerpo expuesto, Adriana se ata lentamente el pelo, y con una sonrisa de satisfacción, finalmente va al baño. Nick sale entonces tranquilamente de su habitación, pero se encuentra con Cliff en la puerta principal. Cuando Cliff le pregunta por qué estaba allí, Nick le dice que acababa de devolver un libro a Adriana. Cliff le pide a Nick que le ayude a llevar sus cajas al ático, y una vez allí, ve un carrusel que Cliff ha estado tratando de restaurar. Cliff dice que se suponía que iban a convertir todo el ático en una sala de juegos para Adriana, pero ella nunca lo aceptó. Mientras Cliff sigue hablando de su hija, aparece una Adriana vestida con una bata de baño, sorprendiendo a Nick. Cliff le dice que solo están hablando de ella, y Nick se excusa. Cuando Nick ve a Adriana en el columpio, se acerca a ella y le pregunta si pueden hablar. Con la atención de Adriana en él, Nick le dice a Adriana que le gusta, y Adriana responde de la misma manera diciendo que él también le gusta. Sin embargo, Nick le aclara que solo le gusta como amiga, y le recuerda la diferencia de edad de 14 años. A pesar de sus esfuerzos por dejar claros sus límites, Adriana le ignora, obligando a Nick a impedir que se balancee para poder prometerle que siempre será su amigo. Cuando Nick se da la vuelta para marcharse, Adriana saca a relucir inocentemente la noche en que se besaron, deteniendo a Nick en su camino. Él insiste que fue un error, pero cuando Adriana le pregunta si colarse en su armario para verla desvestirse también fue un error. Nick no se atreve a responderle. De nuevo, Nick le da la espalda, pero Adriana le pregunta si alguna vez se ha acostado con una chica sin experiencia, antes de burlarse de él por saber que lo desea. Furioso, Nick le dice desesperadamente que es demasiado joven para él, y que no hay nada entre ellos, mientras que una imperturbable Adriana solo se ríe. Un día, Nick le muestra a Amy su coche recién restaurado, pero se sorprende al ver que ha sido vandalizado. En la residencia de los Forrester, Nick les cuenta a los padres de Adriana su sospecha de que su hija ha destrozado su coche. Desgraciadamente, no le creen, sobre todo porque no ha visto a Adriana hacerlo. En medio de su conversación, Adriana entra en la habitación, y cuando su padre le pregunta directamente si ha rayado el coche de Nick, ella lo niega inocentemente y se va. Fuera, Cheyenne le dice a Nick que necesita hablar con él sobre Adriana, y le pide que se reúna con ella en la parte de atrás. Más tarde, y en ese momento sin saberlo, Adriana estaba observando desde su ventana. En los establos, Adriana le dice a su amiga que se vista, mientras ella se ocupa de su caballo. Cheyenne le da las gracias, y en cuanto se va, Adriana le suelta la montura a Cheyenne en su caballo. Durante la práctica, Cheyenne se cae del caballo, lesionándose por el salto de obstáculos. Mientras todos se reúnen alrededor de Cheyenne para ayudarla, Adriana le pregunta fríamente si está bien antes de que se la lleven. Esa noche, Nick espera a Cheyenne en la parte de atrás, pero ella no aparece. Cuando Nick decide que por fin es hora de irse, se sobresalta al ver a Adriana de pie. Adriana se enfrenta a Nick sobre su amiga, preguntándole si le gusta Cheyenne, pero Nick ignora su pregunta. Adriana entonces informa a Nick de que Cheyenne está en el hospital, debido a un accidente de equitación. Cuando él pregunta si Cheyenne está bien, Adriana responde que lo estará. Cuando Adriana comienza a alejarse, le dice a Nick que se cuide las espaldas. Una vez, Nick vuelve a casa con Amy. Mientras Nick se queda en el coche para ir por la compra, Adriana le pregunta a Amy si ha ido alguna vez al faro, que es conocido por ser un lugar para hacer el delicioso. Adriana le hace un comentario, provocándola sobre que Nick la ha llevado allí antes, y luego se burla de Amy, diciendo que él también podría llevarla allí alguna vez. Irritada, Amy entra en la casa de los huéspedes, y cuando Adriana saluda a Nick al subir las escaleras, éste se limita a ignorarla. En el trabajo, Nick está contando a sus compañeros su reunión con Levansky, cuando Samantha le llama para informarle de que su expediente está en blanco. Nick supone que se ha equivocado de expediente, así que vuelve a casa para comprobarlo. En su casa, descubre que todos los archivos de su disco han desaparecido. Llama a Amy para decirle que Adriana lo ha estropeado todo y le pide que le cubra en el trabajo. Cuando ella acepta, Nick le promete que se irá de allí para siempre en cuanto termine de reescribir su artículo. Tras finalizar la llamada, Nick se fija en un disquete que está medio escondido bajo la alfombra. Coge el disco y levanta la alfombra, donde encuentra una trampilla secreta. Nick la abre y entra, y allí encuentra un santuario lleno de velas encendidas, cartas de amor de Adriana y una foto suya. Esto no hace más que cabrearle, así que Nick cierra la puerta con un clavo. Durante los días siguientes, Adriana llama continuamente a Nick, pero éste sigue ignorándola. Trabaja concienzudamente en su artículo, mientras su contestador automático recibe mensajes de Adriana sin parar. Nick también se asegura de cambiar las cerraduras de su casa, y en el trabajo, Nick finalmente presenta su artículo reescrito. Después de eso, Nick empieza a buscar otro lugar para quedarse, informando a la casera de que quiere mudarse esa semana. Al llegar a casa, Nick empieza a recoger sus cosas, y entonces aparece Amy para decirle que se alegra de que se mude. Entonces empiezan a hablar del trabajo y de las citas, y antes de darse cuenta, ya se estaban besando. En su habitación, Adriana llora porque Nick sigue sin devolverle las llamadas. Esa noche, Adriana vuelve a colarse en la casa de invitados y se queda a los pies de la cama, mientras ve a Nick y a Amy dormir. Sintiendo que algo va mal, Nick se despierta de repente y se levanta como un rayo, mirando alrededor de la casa. Luego sale para ver si hay alguien allí, pero solo ve a Adriana desde su ventana, cortando limones salvajemente. Sorprendido, Nick le pregunta qué está haciendo, y Adriana le dice que está haciendo limonada, antes de preguntarle si quiere un poco. Al día siguiente, Amy se encuentra con Adriana al salir de la casa de Nick. Está a punto de abrir su coche cuando Adriana le pregunta indirectamente si se ha acostado con Nick. Harta de la actitud de Adriana, Amy le dice que un día, cuando haya crecido y tenga una relación real, se dará cuenta de que sus sentimientos por Nick eran solo un flechazo. En represalia, Adriana replica que desea ser tan inteligente como Amy cuando crezca. Para evitar una discusión, Amy se limita a decirle a Adriana que se vaya a jugar antes de marcharse. Un día, mientras Amy está trabajando en su cuarto oscuro, Adriana la encierra y libera avispas en los conductos de ventilación. Allí ve que una de las fotos es de Adriana, lo que la confunde. Pero cuando las avispas pululan en el interior, Amy comienza rápidamente a entrar en pánico, y termina rompiendo una ventana antes de desmayarse. Nick se entera del accidente de Amy por Michael, y mientras hablan, Adriana entra en la casa de invitado sin su permiso, intentando saber si Nick sabe lo que le sucedió a Amy. Una vez que Nick termina de hablar con Michael, Adriana le pregunta inocentemente qué ha pasado. Después de que Nick se lo hace saber, se compadece de él y le coge la mano. Pero Nick le retira la mano y sospecha. En el concurso de quitación de Adriana, esta se siente muy decepcionada, cuando Nick no se presenta. Entonces toma un taxi y va al evento de Michael, donde abofetea a Nick y provoca una escena. Humillado, Nick la arrastra lejos de los invitados y la empuja contra una pared, advirtiéndole que se aleje de él. Ignorándolo, Adriana lo besa y le profesa su amor, pero Nick solo rechaza sus avances. Adriana se enfada y empieza a hacer un berrinche, golpeando repetidamente a Nick mientras grita. Todo el mundo los mira, y cuando Adriana intenta besar a Nick de nuevo, éste la empuja y la llama patética. Nick va directamente al apartamento al que debía mudarse, pero la casera le dice que Adriana le ha dicho que es un traficante de drogas. Nick se ve entonces obligado a ir a su casa, donde es arrestado por agredir a Adriana. Mientras los policías se lo llevan, Nick ve a Adriana con sus padres, con la chica con aspecto frágil mientras llora. Cliff intenta entonces golpear a Nick, pero los policías consiguen alejarlo. Cuando Nick consigue ver mejor a Adriana, ve que está cubierta de moratones. En el hospital, Adriana empieza a inventarse una historia sobre cómo la agredió Nick, y todos la creen. Mientras tanto, en la comisaría, Nick cuenta cómo Adriana solía acosarle, y luego afirma que deberían encerrarla. Los detectives no le creen, y entonces le dicen a Nick que han encontrado su semilla dentro de ella. Con eso, lo llevan a la cárcel. Más tarde, Michael paga la fianza, y Nick se entera de que la semilla encontrada dentro de Adriana coincide con su tipo de sangre, y que no puede acercarse a su casa. Nick sigue manteniendo su inocencia, insistiendo en que Adriana debe haber robado un anticonceptivo usado de su basura. Pero Michael no le cree. Mientras Nick recoge sus cosas esa noche, Cheyenne lo visita y le habla de un chico llamado Rick, del que Adriana estaba enamorado. Cheyenne dice que era su consejero de campamento que murió envenenado. Finalmente, le revela que Adriana sabe de esas cosas, incluidas las avispas. Luego le informa a Nick sobre el diario de Adriana en su habitación, que podría ayudar a limpiar su nombre, y Nick dice que se lo contará a sus abogados. Cuando Cheyenne se va, entra en secreto en la casa de Adriana, pensando que debe estar vacía. Mientras Nick continúa con su equipaje, escucha un sonido procedente de la casa de Adriana, y cuando lo comprueba, se da cuenta de que el sonido procede del piso de arriba. En la habitación de Adriana, Nick ve su cama llena de velas encendidas, una carta de disculpa y su foto con su abuelo, que ha sido desfigurada. Adriana aparece entonces en la puerta, sosteniendo una herramienta de madera mientras llora. Cuando Nick pregunta dónde está Cheyenne, Adriana solo se altera más, diciendo que ha vuelto a la casa por ella. Nick ignora a Adriana y continúa buscando a Cheyenne, y mientras camina por el pasillo, Adriana comienza a golpearlo con la herramienta de madera. Nick intenta defenderse, pero Adriana consigue empujarle por encima de la barandilla de madera. Adriana baja a ver cómo está Nick, diciendo que es muy triste terminar así, pero antes de que pueda volver a golpearle, Cliff llega de repente. Adriana corre rápidamente hacia arriba mientras Cliff intenta abrir la puerta, y cuando Nick consigue levantarse e ir al ático, encuentra a Cheyenne amordazada y atada en el carrusel. Mientras tanto, Cliff consigue entrar en la casa, y mientras Nick intenta ayudar a Cheyenne, Adriana empieza a atacarle de nuevo. Nick intenta someter a Adriana y cuando Cliff llega, aborda a Nick, obligando a Adriana a dejar inconsciente a su padre. Nick vuelve a ayudar a Cheyenne, y cuando Adriana intenta atacarle de nuevo, Nick finalmente la detiene, dándole un puñetazo en la cara. Más tarde, Adriana es recluida en un hospital psiquiátrico, donde sigue escribiendo cartas para Nick. El médico de Adriana la revisa y le dice que está haciendo grandes progresos, antes de recordarle que debe asistir a su reunión de la tarde. Mientras tanto, Amy le lleva a Nick las cartas de Adriana, y este se sorprende al ver cuántas hay. De vuelta en el hospital psiquiátrico, Adriana acaba de tener una sesión con su médico, vuelve a su habitación y saca una foto de él y de su mujer, y la mira fijamente. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.